Ocho de cada diez latinoamericanos vivimos en ciudades. Sin embargo, el agresivo crecimiento y desordenada expansión urbana ha alterado negativamente nuestra relación con el medio ambiente. Las ciudades son el corazón de la economía global, pero también se han convertido en una de las principales causas del cambio climático, que pone en riesgo la forma de vida de millones de personas y ha provocado un fuerte descenso de la biodiversidad. ¿Podemos reconciliar la relación entre las ciudades y la biodiversidad de los ecosistemas de los que éstas dependen? ¿Podemos planificar y habitar verdaderas biodiversidades? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la Municipalidad de Córdoba presentan el Encuentro Nacional de Biodiversidades de Argentina, espacio de diálogo de alto nivel para el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas que contribuyen a consolidar un desarrollo económico local en armonía con la naturaleza. Córdoba, Argentina, martes 29 de marzo. Visita www.caf.com y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. MG mujeres de sometimesc weren disemprein. Gracias por ver el video.